Cuando llegue un caminante de aquel lugar y a su estrella no lo podrá más guiar aquel monte en el campo se verá enfrentado a nuestra prosperidad con alegre entusiasmo y sin temor construimos nuestra civilización y si lo hacemos con la forma y la razón lo agradecemos tener belleza y color muchas necesidades tenemos en nuestra tierra hay que conservar la naturaleza día a día a tu alrededor que hermoso es nuestro mar que pasará no hay otro lugar más bello que cuidar si le dio la humanidad lo curará muchos animales no podrán comer su alimento es una masa de concreto y aloguemos para poder conservar la extinción de nuestra herencia natural todos tenemos derecho de habitar un ambiente equilibrado y natural todos tienen el deber de conservar sin usar el interés que es personal que hermoso es nuestro parque pasará no hay otro lugar más bello que cuidar si le dio la humanidad no durará las furias ya no tienen flores ya no viven más cien años conservemos las pocas que aún existen el cómodo ya no baja ni los ojos de anteojos pues se asustan del intrusor y ahora casar mira mira la túa que me doy que el monstruo es nuestro parque pasará no hay otro lugar más bello que cuidar si le dio la humanidad me gustará si le dio la humanidad si le dio la túa me gustará que hermoso es nuestro parque pasará caudaloso caudaloso desde arriba he caminado por encontrarla cruzando valles y montañas hasta en mis sueños la he tocado río santa caudaloso caudaloso río santa caudaloso viene bajando serpenteando y con ella he jugado de sus encantos he gozado y sobre ella me he mojado río santa caudaloso caudaloso río santa caudaloso 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 caudaloso